Hola, ¿qué hace gente de YouTube? Bienvenidos a mi canal y... ¡Eso es mi vlog! ¿Tu vlog? Mi wherever. Bueno, estamos en Five Nights at Freddy's y vamos a hacer el gameplay a ver si sobrevivimos. Desafortunadamente, si se acuerdan del video anterior, Tobón y yo no sobrevivimos. Así es, nos mató Toy Chica. Pero, tal vez ahora sí lo hagamos chul. ¡Mangler! Sí, Mangler también. Vamos a ver el modo Foxy Foxy. Como se los dije en el gameplay pasado. ¿Qué dijiste en el gameplay pasado? No me acuerdo, registro de la memoria. Este es un juego muy polémico. ¿Qué te preocupa? Bastante. Famoso. Chuy tiene una foto de Bumblebee en tu foto de perfil en Facebook. ¿Qué no es Bumblebee? Ya te lo dije en el vlog pasado. Ay, el vlog pasado. Esto es un gameplay, no un vlog. O que sea. Yo le digo así. ¡Me duele mi pierna! ¿Por qué? Me caí en un segundo piso. Yo tengo mucho... Ay, Dios, eso es amangler. No, no era amangler. Así es, amigo. Es que mira, yo... Me caí en un segundo piso. Yo eso... En un segundo piso. ¿Cómo te caíste? La puerta se atoró con mi pantalón. Está ahí. Ay, mamá. Ay, mamá. Mi pantalón de educación física se está empezando a romper. Y el día de hoy igual estamos en la escuela, solo que estamos en educación física en una zona muy, muy silenciosa. Porque ya ven que muchos nos interrumpen y bla, bla. Yo tengo muchas escenas en mi, en mi, en mi, en mi, ¿cómo se llama? En mi face. ¿Muchas qué? Muchos, mucho Fainless and Freddy's en mi face. Bueno, eso es el de hoy. Ah, sí. Para que lo sepan, amigos. Fainless and Freddy's es muy polémico porque mi día tiene muchas fotos y videos. En su Facebook. Díselo como mi querida Perea. En el piso Perea. Tú tienes la foto de Bumblebee Chuyo. Lo encuentran como Chuyo. No es cierto, no es cierto, no se creen. Estoy como Jesús Fernández. Dijiste que te llamaba Chuy. No, me llamo Chuy, me llamo Jesús. Así me dicen. Pero me gusta que me llaman Chuy. Me recuerdo a un tal Jesús que me limpo. Yo lo seguía. Cuando estaba chiquito lo conocí. Él me daba info y estoy con la experiencia de que saliera el mundo de grandes contra zumbidos. Bueno, después también quiero saludar a Hola Springtrap y no sé qué. Atrevidor a Peo Verdad. ¿Y qué más? ¿A quién más tiempo que saludar? Y Nevanza, Unicono. ¿Y quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Gilberto Hernández. Oye, ya son las dos. He sobrevivido y no se me ha aparecido a nadie. Aquí en su cama. No sé, hasta las 6 a.m. Joaquí, uno, dos, tiempo de baile. Un, dos, tres, un, dos, tres. Bye. No, no se va. ¿Qué se fue? ¿Qué se fue? ¿No viene de aquí? Puppet. Duérmete. Oye, nene, con sentidos. Es que ese video es lo que vamos... Deja de cantar esa canción. ¿No te encanta esa canción? No, no me encanta. Nunca la he escuchado y no quiero oírla. Era de una serie de mi infancia. ¿Cómo se llamaba? Dinosaurios o algo así. Era de los 70s, 80s, no qué sé yo, pero la veía cuando estaba chiquito. No, no es la tierra antes del tiempo que tuvo su secuela. Y su secuela, 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 y su secuela. No me dejes por ahí. No, aquí estoy. Como pueden ver, está todo tan... Tan solitario. Tan solitario. Pero nunca se confían. Qué finche ambiente de presión. No sé, nunca se confían. Nunca se confían mucho en este juego. Porque cuando menos se lo estén, me va a parecer... ¡No salta Foxy en la cara! No, Mangler es... Está desarmado y feo. No sé cuántas veces me ha matado Springtrap, pero... Este, vamos a tener... Les juro que me voy a aplazar la... Freddy. Voy a subir videos de FNAF, 1, 2 y 3, y no pararé. Hasta los screamers, los bloopers, los subiré después. ¡Chai! Tengo... Tengo... Ya me fui. Ya me voy. Díganle que no se vayan. Ya me fui. No te vayas. Te lo ordeno, soy tu amo. No, no es cierto. No, no es cierto. ¿Eres el befo de Tania? Tania... Tania... Ay, ya mejor no hablemos de ese asunto. Hola, Balboon Boy. Lo hablaremos en otro vlog. ¡Ay, Blu! Sí, esto lo hablaremos. Mira lo que me está pasando. Estoy en un super momento de tensión absoluta. Y hola. Hola, que hace 1, 2, 3, 1, 2, 3, Foxy iluminar. 4M. Sí podemos, sí podemos, Chris, que podemos. ¿Qué? ¿Cómo es, macho? Soy 5. ¿De qué fue? Ese es ahí. No hay nadie. Un papet. Bueno, Balboon Boy. ¡Ay, Toy Bunny! Ese era Toy Bunny. ¿Un conejo? Un conejo azul. Ayúdame, no te quedes ahí parado. Como si nada. No, 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 no. A ese tipo de ayuda no me refería. Soy chica. Tengo miedo, tengo miedo. Ya te bajura, rayita la batería. ¿Qué crees? Que no lo sé, no me gusta. Es que me estoy gastando mucha luz porque, papi, tengo la cajita de música y el modo Foxy Foxy. Y estoy chica, y estoy Bonnie, Balboon Boy, Foxy, y estoy Freddy, y no se me ocurre tan rápido. Y estoy mangler. Estoy mangler, estoy Foxy, va a gusto. Muere, 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 muere. Son las 5M, son las 5M. 5M, si podemos, si podemos, si podemos, si podemos. ¿Crees que si podamos? Sí se puede. Nadaremos, nadaremos, en el mar, en el mar, en el mar, que hay que hacer nadar, nadar. Nadaremos, nadaremos. ¡Mucho más! No, así no se dice. Esta no es la letra de la canción de Dory. ¿Estás viendo desde Cuba? No soy cubano. No, eres mexicano. Sí, soy adoptado. Oye, pero miren. ¡Toy su M, por favor! ¡No, y él no es tu voz! No, no pasó nada, por lo menos. Sí, a nosotros nos mató Toy Chica, a Tobon y a mí. Y es que he visto el... ¡Ah! Amigos, nos pasamos. Esta es música para mis oídos. Bueno, esperamos que les haya gustado. Suscríbete si te gustó. Nos vemos hasta el siguiente. Adiós. Adiós. Me dejaste forever alone por unos segundos. No, yo no te dejé forever alone. Nos vemos. Adiós. Hasta la próxima. ¡Hasta la próxima! 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 ¡Hasta la próxima!